La infanta Cristina demuestra su preocupación por Iñaki Urdangarín en uno de sus peores momentos. Son muchos los dramas que ha atravesado la familia real española, pero la infanta Cristina podría ocupar el podio. Si bien es cierto que no es la única del clan que se ha divorciado, es ella quien ha acaparado más portadas porque sus problemas de índole privada han afectado lo instante. Constitucional. Iñaki Urdangarín es parte de esa ecuación y quien no lo crea no tiene más que ponerse al corriente de lo que significó el caso no. El matrimonio ya es historia en términos románticos. Luego de haber llegado a la justicia por haber hecho negocios fraudulentos, el amor no pudo salvarlos y hoy cada uno hace caminos independientes. Pero incluso el divorcio estuvo cargado de polémicas y en eso el mayor responsable fue el exjugador de balonmano quien hizo todo lo posible para que su nueva pareja sea vista como la tercera en discordia. La nueva ilusión de Iñaki Urdangarín llegó a la prensa de forma estrepitosa y hay quienes creen que la existencia de Ainhoa Armentia fue lo que precipitó la separación. Pero ahora esos dramas comienzan a quedar en el pasado ya que algunos inconvenientes nuevos surgen. Por ejemplo, el accidente que ha sufrido hace algunos días el deportista y que ha obligado a que todas las miradas se centren en su exmujer. Según ha confirmado la madre del oriundo de Zumarraga mediante el vídeo de Europa Press que puede apreciarse en adjunto, la infanta Cristina sí se ha comunicado con Iñaki Urdangarín para saber cómo se encuentra. Por supuesto, la señora no quiso ahondar en detalles ya que sabe perfectamente que el tópico por el que le consultaba el reportero era uno muy complicado, uno que podría traerle consecuencias. También la madre de Iñaki Urdangarín confirmó que su hijo está bien dentro de lo que cabe y que ahora tendrá que mantener el reposo para poder recuperarse correctamente. Seguramente en las jornadas que quedan el paciente estará muy bien arropado ya que a su lado está Inoa y también la madre de sus hijos, aunque no físicamente. Pese a todas las circunstancias, parece que sigue quedando algo de cordialidad entre las partes. ¿Quién más problemas le causó al rey Felipe? Producto de su aparente implicación en el caso Noos, su majestad decidió quitarle el título de duquesa de Palma de Mallorca a la infanta Cristina. Desde entonces la relación entre los hermanos es muy distante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!